De lo que haga Riquelme, le quiero entregar siempre la pelota a Riquelme. Juanpi, se viene Mascherano, abierto Saviola. Riquelme, a sala. Estamos llegando a los 30 minutos de este primer tiempo. Cambiazo, que libre está Crespo por el otro lado, a ver si lo ven. Acá sale con la pelota a la piedra, la quería cambiar para Juanpi. Ahora Crespo es el que va al área, también está Saviola. Maxi, para presionar Dior Devis. Cambiazo, Riquelme, la pelota del equipo argentino. Mascherano, Juanpi, Saviola, le pasa a Juanpi. Vamos a ver qué hace Saviola, qué libre cambiazo, sigue Saviola, qué libre cambiazo, qué libre cambiazo. Crespo, de lujo, de lujo, de lujo. ¡Gol! 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 ¡Gol!